Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Música 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar. Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música 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 que van a llevar a cabo la formación de los residentes o de quienes se inscriban para poder venir a nuestro hospital. Desde ya que realmente fue una satisfacción que se nombrara, se mencionara en forma repetida, lo que el municipio de Maipú fue un ejemplo de ser pionero en esta realidad que hoy en día se está concretizando, puesto que después ahora el día 14 en Glovería hay una próxima reunión a nivel ya regional, en donde cada una de las regiones con cada uno de los municipios, por supuesto, van a poner en claro y van a disertar sobre cuáles son los recursos con los que cuentan y a partir de ahí yo creo que va a ser realidad ya para el año que viene empezar el programa de Yo Quiero Ser Residente, que como digo va a ser una realidad en todos los municipios que lo necesitan. Para nosotros sobre todo tener médicos que se formen en nuestro hospital, que por supuesto van a ser necesarios también en nuestro hospital para la atención de la salud de nuestra población y por otro lado para los mismos médicos que se pueden ir capacitando de a poco. Así que esto es una gran noticia para todos nosotros. Muchas gracias, es lo que queríamos informar a la comunidad. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!